Bien, buenas tardes. Ya nuevamente me encuentro en este foro ya para culminar la Semana de la Carretera, los tres días de debate, reflexión y trabajo sobre la carretera que en el seno de la Asociación Española de la Carretera y en este bellísimo enclave de Baeza hemos realizado durante, como digo, como estos tres días. Gracias. Sin más, le doy la palabra, bueno, me acompañan en la mesa Rodrigo Miró Recasén, el ponente general de la 29ª Semana de la Carretera y el director general de la Asociación Española, Jacobo Díaz. Sin más, le cedo la palabra a Rodrigo Miró para que realice las conclusiones de la misma. Muchas gracias. Antes de pasar a la tarea estrictamente que se me ha recomendado de leer las conclusiones, me gustaría que me permitieran la libertad de contarles una pequeña anécdota personal. En el año 88, todavía estaba yo estudiando el último año de carrera, y a instancias de mi profesor de caminos, en aquel entonces, el profesor Félix Pérez, pues me animó a asistir a mi primer congreso de carreteras. Y les aseguro que me quedé poco menos que asombrado de la cantidad de cosas, de la cantidad de temas en los que se estaban trabajando, en los que se estaban investigando, en eso que denominamos genéricamente la carretera. Ese congreso era la decimosexta edición de la Semana de la Carretera, y concretamente con un tema general, que era innovaciones en carreteras. Pues, digamos, con estos antecedentes, les puedo asegurar que ha sido para mí un verdadero placer aceptar la invitación de la Asociación Española de la Carretera para actuar como ponente general, casi 30 años después, en otra edición, la 29ª edición de la Semana de la Carretera, centrada también en la innovación, la innovación sobre la movilidad, la movilidad segura, sostenible y eficaz. Pero que, de nuevo, yo creo que la conclusión quizás más evidente es que siguen habiendo multitud de temas en los que se está trabajando, en los que se está investigando, temas multidisciplinares que están moviéndose siempre alrededor de la carretera. Vaya por ahí, digamos, mi, sobre todo, esta satisfacción de participar en un evento de estas características. Sin más, pues, les intentaré resumir muy brevemente, para no extenderme demasiado, y he explicado las principales conclusiones que he podido ir sacando de las diferentes sesiones de trabajo que han tenido lugar a lo largo de estos tres días. En relación a la primera sesión, en la que había una mesa en que se denominaba Innovando de la Administración, pues nos presentaron el Pista como un instrumento de planificación de las infraestructuras en la Comunidad de Andalucía, y se nos hizo una descripción detallada del proyecto de ejecución de una autovía singular, como la Autovía del Olivar, y también de una obra, también un tanto singular, que era el puente sobre la Bahía de Cádiz. En la siguiente sesión tuvimos una mesa redonda de directores generales de comunidades autónomas, donde se plantearon una serie de retos. El primero, eficacia y eficiencia. El segundo, sostenibilidad. El tercero, seguridad. El cuarto, esmartización. Y el quinto, evaluación. De alguna manera, los diferentes directores generales pasaron un poco por todos estos puntos, por todos estos retos, pero como denominador común, siempre estaba la prioridad en la conservación y, sobre todo, la relación de la conservación de las infraestructuras con la seguridad vial. Se decía que era necesario un cambio de fórmula, se hablaba de una mejora continuada y, sobre todo, de la introducción de las nuevas tecnologías en esta mejora continuada. Por la tarde tuvimos la sesión de las comunicaciones libres, una sesión maratoniana, ya lo dije en su momento, pero yo creo que interesante. Se tocaron muchísimos temas, temas ambientales, de descarbonización, de utilización de reciclados, de utilización de algún tipo de residuos. Se habló de materiales, sobre todo los materiales relacionados con los pagamentos de las carreteras. Se habló de soluciones de obra. Se habló de elementos auxiliares, de nuevas tecnologías e, incluso, de sistemas de gestión. El siguiente día, ya estamos en el martes, en la sesión tercera sobre movilidad, eficiencia y segura para todos, se nos también presentaron unos temas, yo creo que muy importantes. Se hablaba de la movilidad inteligente, de que esta movilidad tendría que ser compartida, conectada, entenderla como un servicio y, sobre todo, ser multimodal. Se habló de los colectivos vulnerables, de los peatones, de los ciclistas, de los motoristas, de los mayores, de los jóvenes, de los niños y, sobre todo, la necesidad de implementar medidas de seguridad en las infraestructuras viarias. Se habló de las detecciones de los tramos de concentraciones de accidentes y se nos presentó un manual para la realización de las inspecciones de seguridad vial de la Generalitat de Cataluña, donde, de nuevo, se recogía todas las posibilidades de la mejora continuada. En el apartado de planificación y movilidad sostenible, se nos presentó la apuesta de la Consejería de Fomento y Vivienda por la innovación, por la reducción de la contaminación y, sobre todo, la articulación del territorio a través de estas infraestructuras. Se nos presentó también una comunicación de megatracks, del transporte sostenible y eficaz. Se nos habló de la recarga del vehículo eléctrico y de los elementos un poco que frenaban el despegue, yo creo que inevitable, de esta tecnología, de la autonomía, las infraestructuras, las flotas, etc. Y, de nuevo, volvió a ser recurrente el tema de la necesidad del cambio de modelo en la movilidad urbana, tanto en temas de transporte público como de los sistemas intermodales o como del transporte no motorizado, que se centraba en una movilidad activa, basada en el ciudadano, y se nos presentaba el plan andaluz de bicicletas. Las siguientes sesiones, la sesión cuarta, tuvimos una mesa redonda de los gestores de las diputaciones provinciales y de los cabildos. Cada uno de ellos presentó la gestión de sus correspondientes redes viarias. Yo creo que también con algunos denominadores comunes se introducían las nuevas tecnologías, nos hablaba de sensores, de tecnología de la información, y, de nuevo, una vez más, de la necesidad del cambio de modelo, de la conservación como mejora continuada y de su estrecha relación con la seguridad vial. Tuvimos unas presentaciones sobre las recomendaciones sobre los sistemas de conducción de vehículos y algunas reflexiones sobre las recomendaciones para los firmes de carreteras locales. Por la tarde tuvimos una sesión sobre proyectos de innovación, donde, después de una panorámica general sobre las innovaciones en pavimentos, se nos habló de diferentes tecnologías como los fotocatalizadores, el proyecto Life Zone Less, de reducción de ruido con un pavimento a la vez sostenible, reciclado, etc. De la modificación de betunes, de las innovaciones sobre el desarrollo de los ligantes, del proyecto Sbarbía, muy vinculado a la utilización de sensores, incluso, finalmente, del desarrollo de nuevos materiales, nos hablaba de los asfaltos mecanomutables. Y, finalmente, en la sesión de hoy, las diferentes asociaciones sectoriales nos han presentado la situación actual y la problemática actual, diría yo, sobre todo del sector de la construcción y de todos aquellos sectores complementarios que se mueven alrededor del sector de la construcción. Estoy hablando de equipamientos, estoy hablando de restauración paisajística, evidentemente, estoy hablando de conservación, de fabricación de mezclas, de emulsiones, de las ingenierías, de la consultoría. Se nos hablaba de las necesidades de reactivación del sector y se nos daban algunas propuestas, algunas probablemente más fáciles de conseguir, otras quizás más difíciles, pero, en cualquier caso, debemos estar, yo creo que, todos conjugados en ir hacia ellas, intentarlas conseguir. Se nos hablaba de aprovechar la financiación europea con todos los problemas que eso podía tener. Se nos hablaba, se nos introducía de algo verdaderamente que está en mucha discusión, que es el pago por uso, pago por un servicio. De la financiación pública-privada, como probablemente el instrumento de financiación que puede permitir seguir trabajando en todos los sectores. Y de la necesidad de una coordinación entre las administraciones. Simplemente, a modo de resumen, yo creo que, atendiendo al lema de la jornada, una innovación para una movilidad segura y eficiente, creo que se ha puesto patente, a lo largo de estos días, en que la conservación es una necesidad evidente, que no podemos mirar hacia otro lado, que está muy directamente relacionada con la seguridad. Y eso son palabras mayores. Y que necesitamos, probablemente, cambiar, a lo mejor, nuestra mentalidad. Ya no vamos a construir tal como construíamos hace cinco o diez años atrás. Y que, por lo tanto, tenemos que entender esa conservación como esa mejora continua, como esa necesidad de ir mejorando día a día las condiciones de la infraestructura, para, evidentemente, dar el servicio que tienen en los marcos o en los entornos o en los condicionantes de sostenibilidad y de desarrollo. Por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien, gracias. Rodrigo, tiene la palabra Jacobo Díaz, director general de la Asociación Española de la Carretera. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Cerraba yo, hace seis años ya, la vigésimo octava semana de la carretera en Santiago de Compostela, con la inconsciencia de pensar que se iniciaba el proceso de organización de la vigésimo novena para el escenario del 2012. Hemos ido, desde la Asociación Española de la Carretera, un poco más torpes de lo habitual y no fuimos capaces de hacerlo en el 12, no fuimos capaces de hacerlo en el 14 y se nos abrió la luz cuando, por suerte, Jesús apareció por la Asociación Española de la Carretera y le sugerimos la posibilidad de retomar una tradición histórica de la casa. Jesús lo adoptó como propio, nos dio el sí con el acuerdo de su consejero y a partir de ahí teníamos la garantía de que podíamos montar en firme la vigésimo novena semana de la carretera. Han pasado seis años y quizá lo que más nos ha agradado es ver que durante esos seis años en un escenario probablemente el más complejo del que ha pasado el sector de la carretera en nuestro país hay discursos nuevos, hay elementos nuevos que se incorporan al discurso y hay temas nuevos en los que se ha estado trabajando, como acaba de explicar muy claramente el ponente general, y por tanto, donde creemos que hay todavía un camino que recorrer. Aparece la DGT a contarnos su modelo totalmente disruptivo y aparece de golpe el vehículo eléctrico impactando de manera seria y sin unas infraestructuras preparadas y por otro lado, un megatrack pidiendo paso y que sea compatible además con planes integrales de la movilidad en bicicleta. Sin duda, el discurso que va a enmarcar el futuro de la carretera va a ser nuevo y no estaba preparado para escuchar este término, pero me ha gustado. Y es pensar en la obsolescencia de las propias infraestructuras de carreteras que creo que hay un discurso interesante que cubrir. Como director general de la carretera solo me queda hacer agradecimientos, en primer lugar, Jesús, por tu implicación personal y te ruego le des el agradecimiento no solo a tu consejero, sino también a todo tu equipo y a la Agencia de Obras Públicas de Andalucía por vuestro compromiso, a los ayuntamientos de Úbeda y de Baeza por su participación desde el principio y colaboración máxima, a los patrocinadores, permitidme que los cite por lo menos una vez, Cepsa, IFAS, Provisa, Repsol, también a Azvi y a Conacón. Dejadme acordarme también de algunos expositores, Acciona, Gebenco y el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles. Gracias particularmente a los que habéis estado aquí durante estos tres días y en particular al nivel técnico de las presentaciones. La Asociación Española de la Carretera no concibe sus semanas de las carreteras, los eventos que organiza, sino un nivel técnico excepcional y es el que nosotros creemos que hemos reunido durante estas jornadas. Dos reflexiones más, una con respecto a un conjunto de foros que habéis compartido colateralmente, la Mesa de Directores Generales de Carreteras que se ha celebrado en Úbeda el lunes, Directores Generales de Carreteras de Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales, un proyecto en el que la Asociación Española de la Carretera trabaja desde hace prácticamente 20 años y que ahora le creamos un apósito de igual importancia que es el foro de gestores de vías y obras de administración local de carreteras de diputación. Dos elementos en los que la Asociación Española de la Carretera está comprometida formalmente, con los que estamos empezando a desarrollar normativa técnica específica para esos casi 150.000 kilómetros de red que no siempre han tenido un tratamiento adecuado y en el que la Asociación, como digo, está comprometida. Tenía una frase de cierre que lamentablemente me ha achafado mi tesorero. Yo no sé si pasa demasiadas horas en mi despacho últimamente el tesorero o me ha comido la oreja lo suficientemente, pero quería cerrar con una frase para resumir un poco el espíritu en el que yo creo que debemos enmarcar las actuaciones futuras de la Asociación y por donde nos vamos a dirigir. De alguna manera, creo honestamente que el sector tiene la obligación de encontrar el escenario adecuado para que a través del conocimiento y mejora continuada de las carreteras seamos capaces de optimizar el servicio que prestamos al ciudadano. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, dicen que los discursos si son breves son doblemente buenos y si ya son de clausura ya te sales del mapa. Por lo tanto, voy a ser muy breve porque creo que en estos tres días se ha hablado mucho, largo y tendido y es verdad que podríamos seguir hablando. Pero quiero ser muy breve porque principalmente mis palabras quiero que sean de agradecimiento. Es verdad que cuando la Asociación Española de la Carretera, en mis primeras visitas como vicepresidente, que acepté muy honradamente el nombramiento dentro, en el seno de la Asociación Española de la Carretera, en una consejería que por diversas cuestiones podría haber estado algo ausente de la asociación en los últimos años, yo vi una oportunidad y el testigo le duró en la mano al presidente, a Juan muy poco porque lo tomamos en Andalucía. Porque en Andalucía tenemos una máxima en nuestra Consejería de Fomento y Vivienda y es la extraordinaria importancia que tiene la carretera como servicio público esencial. No podemos nunca perder de vista que es el servicio público simultáneamente más utilizado por los ciudadanos en nuestra sociedad y que es la red capilar o menos capilar que permite a los ciudadanos llegar a los servicios públicos básicos del estado del bienestar a los hospitales, a los colegios y nunca podemos perderlo de vista. Si se perdió de vista en algún momento y es también debido a la situación de dificultad económica que hemos atravesado en estos últimos años, hay que retomarlo. Hay que retomar el presente y hay que retomar el futuro y hay que retomar el pulso. Nosotros lo estamos haciendo. Como muestra un botón, no es casualidad que la Semana de la Carretera se haya celebrado en Úbeda y en Baeza. Aquí tenemos una apuesta inversora de primera magnitud con la culminación de los últimos kilómetros hacia Úbeda de la Autovía del Olivar. En estos días vamos a adjudicar también tres contratos de seguridad vial para reforzar firme, señalización, etcétera, de la A316 de la Autovía del Olivar desde Jaén a Marto. Estamos retomando ese pulso que nunca se debió perder. Es verdad, como dijo el consejero en el acto inaugural, que no vamos a estar en estos momentos en lo deseable, pero tendemos hacia ello. El PISTA, como hemos dicho, son 1.300 millones de inversión en carretera y otras infraestructuras, pero yo creo que el dato más esperanzador es el que dio la presidenta Susana Díaz hace poco en el debate del Estado de la Autonomía. La Consejería de Fomento y Vivienda crecerá un 10% en este año 2017. En los últimos tres años hemos incrementado el presupuesto en conservación en un 20%. Y la Dirección General de Infraestructuras, no puedo dar el dato porque todavía no es público, no lo ha hecho público el Gobierno, pero sí puedo adelantar que incrementará, incluso por encima de ese 10% del global de la consejería, el presupuesto para el año 2017. Es verdad que la red de carreteras ha tenido un deterioro en los últimos años, que hay un déficit de inversión que hay que recuperar en estos últimos años con fórmulas imaginativas, y para eso estamos trabajando. Y en la sede de esta semana se ha estado hablando mucho de nuevas fórmulas que pueden venir a paliar ese déficit de inversión. Pero desde luego que estamos en el camino y, como dijo, retomando las últimas palabras de mi consejero en la sesión inaugural, y además en sede Macha Diana, se hace camino al andar. Nosotros no solo hacemos camino, hacemos también caminos. Y, por lo tanto, esa es nuestra función, esa es nuestra responsabilidad, mantener lo que tenemos, que es un patrimonio de muchísimo valor para la sociedad, gracias al esfuerzo de las últimas décadas. En Andalucía hemos hecho un esfuerzo histórico desde el punto de vista interno y también de forma comparada con el resto de las comunidades autónomas. Tenemos en torno a los 10.500 kilómetros de autovías y carreteras que hay que mantener. Tenemos la tasa más alta de vías de alta capacidad en España y hay que mantenerla. Desde luego, nosotros no vamos a cejar en el empeño y esta Semana de la Carretera es un hito, es un hito también de muestra de la apuesta que la Consejería de Fomento y Vivienda está haciendo en esta materia. Quiero cerrar agradeciendo, lógicamente, a la Asociación Española de la Carretera su disposición a retomar, no al año siguiente, pero nunca es tarde si la dicha es buena, retomar esta Semana de la Carretera que seguro que le quedan muchas más ediciones exitosas como esta. Desde luego, los ayuntamientos de Úbeda y Baeza personalizados en sus dos alcaldesas, en Toni, en Úbeda y Lola, aquí en Baeza, han estado también a la altura de las circunstancias y, cómo no, lo más importante, al extraordinario capital humano que tenemos, tanto en la Dirección General de Infraestructuras como en la Agencia de Obra Pública, que sé que se han volcado totalmente en su energía, en que esta semana sea una realidad y se culmine con éxito y que podamos tener, a partir de ahora, nuevas reflexiones, nuevo conocimiento, transferencia de ese conocimiento y, en definitiva, crecer en la extraordinaria responsabilidad que tenemos entre las manos. Así que, muchas gracias, enhorabuena a todos, felicidades y nos vemos en la siguiente semana. Queda clausurada la 29ª semana de la cartera en Andalucía, en Úbeda y en Baeza. Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias. Gracias.